La decisión del presidente Donald Trump para trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén ha provocado un enardecimiento innecesario en la diplomacia global. La comunidad internacional ha actuado con prudencia ante las tensiones en Jerusalén al recomendar a los países a no situar sus embajadas en esta ciudad para no alimentar un conflicto que lleva más de 50 años. La búsqueda de paz en la región ha sido una política internacional inalienable, incluso para la Santa Sede, que desde 1964 ha querido dar ejemplo de tolerancia y respeto con la prevención de los pontífices a Tierra Santa. Francisco, por ejemplo, sembró olivos de la paz en ambos lados de una ciudad que se tensaba por conflictos religiosos y lamentó que en Israel hubiera terrorismo y persecución religiosa de guante blanco. Hay que recordar que en Jerusalén se encuentran diversos centros sagrados para las tres religiones monoteístas más importantes del mundo y sus líderes serán un factor crucial para evitar la escalada de violencia. La sola declaración de Trump sobre el traslado de su embajada a Jerusalén ha propiciado que algunos grupos llamen a tres días de ira contra Israel y que la Organización para la Liberación de Palestina haya declarado que la medida de Trump es el vesto de la muerte para la paz. Jerusalén es una ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes, por tanto, tiene una vocación especial para la paz y ha pedido que por ello se preserve esa identidad. Un deseo que se aleja rápidamente mientras los líderes de la región comienzan a reaccionar a la gratuita provocación que el presidente norteamericano Donald Trump ha hecho. Se despide de todos ustedes Felipe Monroy. Nos vemos en otra cápsula de opinión aquí en 724.